Bienvenidos a todos al video del día de hoy. El día de hoy vamos a tocar un tema que a muchos les ha pasado dentro de su trading y es la importancia de ser pacientes al momento de que el precio llegue a zona. ¿Por qué? Porque como bien sabemos en Forex, en trading, existen diferentes temporalidades. Por ejemplo, una hora, 15 minutos, 4 horas. Y a veces es muy fácil irse a la temporalidad menor para intentar agarrar más movimientos a corto plazo y no esperar tantos movimientos o zonas de 4 horas. Pero a veces esto cambia. ¿Por qué? Porque supongamos que si nosotros estamos viendo escenarios menores, escenarios de una hora, es muy probable que estemos ignorando gran parte de lo que está pasando en 4 horas. Y 4 horas para mí es la temporalidad por excelencia para poder tomar trades, para poder identificar zonas, para poder tomar trades. Entonces nosotros podemos ir viendo en 4 horas las mejores zonas que han sido respetadas por el precio y que han tenido una reacción. Y es por eso que todas estas zonas son tan fuertes que nos pueden dar realmente mucha información para poder tomar muy buenos trades en todas estas subidas. Entonces, una vez que nosotros identificamos, por ejemplo, aquí una zona potencial en la que el precio puede llegar, es más importante esperar a que el precio llegue directamente a la zona que tenemos especulada, que sería esta, en vez de estar comprando en niveles de aquí arriba o estar comprando en zonas de aquí. ¿Por qué? Porque estas zonas que hace el precio, estos mechazos, estas velas, lo único que nos están indicando es la dirección que puede llegar a tomar el precio a largo plazo. Y a pesar de que confluencias a menores temporalidades se lleguen a quebrar, por ejemplo, líneas de tendencia, lo importante es ver qué está pasando en 4 horas. En 4 horas apenas está entrando en esta zona tan fuerte de resistencias pasadas, que es donde puede pasar una reacción del precio justo en estos niveles. Y es por eso que estos niveles son tan efectivos en 4 horas. ¿Por qué? Porque 4 horas es donde se ve lo que respetan totalmente los mercados. Vean aquí, todo en 4 horas. Ustedes pueden ir quebrando el mercado en 4 horas con zonas y vean cómo respeta soporte-resistencia, soporte-resistencia, resistencia-soportes, 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 resistencia-soporte. Y ahora mismo estamos en este nivel tan fuerte. Entonces es importante esperar. Si ustedes quieren tener mejores zonas de entrada, vayan a 4 horas a identificar esas zonas. ¿Por qué? Porque todo tiene relación en estas temporalidades. Todo realmente se va uniendo en estas temporalidades. Podemos ver toda la información tan clara, cómo se va generando y cómo ustedes también pueden estar tomando estos trades que el mercado te va ofreciendo conforme zonas claves que ha hecho con el paso del precio en la estructura que ha ido formando. Entonces ahorita estamos en una zona interesante. ¿Qué podemos hacer ahora mismo? Ir a una hora, ve el comportamiento que está teniendo y tal vez bajar de temporalidad a esperar quiebres estructurales, cambios, patrones de velas y poder tomar compras, que es lo ideal que se tendría que hacer en vez de estar comprando en estas zonas cuando el movimiento, el mejor movimiento que nos va a dar el mercado es lo que suceda en 4 horas. Es lo que tenemos que entender. que aquí las confluencias van a ser más fuertes, aquí va a tener más peso el mercado de lo que esté pasando con los movimientos y no habrá tanta confusión de la estructura como luego lo hay en una hora o 15 minutos de que hay cambios estructurales, de que los movimientos cambian, sino que vamos a ver realmente zonas fuertes en las que el precio puede reaccionar. ¿Qué es lo que queremos? Buscar zonas fuertes en las que el precio realmente tenga una buena reacción. Así que los digo con este video muy rápido la importancia de 4 horas. Si ustedes están teniendo problemas en buscar esas zonas claves, véanlo en 4 horas y aprendan a ser más pacientes y aprendan a esperar a que el precio llegue literal a esas zonas fuertes donde ustedes quieren tomar acción y donde ustedes quieren realizar las inversiones. Les recomiendo pares como los YEN. Los YEN son muy buenos. NZD, JPY, Griega, USD, YEN. Son pares muy buenos que deben de tener en cuenta si ustedes quieren estar aplicando esto. Es muy efectivo. Estoy también en los dólares, los pares mayores. Pero bueno, es para que ustedes lo prueben en backtesting y vean cómo el mercado llega a testear un poco, a salir un poco, pero mientras se mantenga en las zonas siempre va a estar respetando. ¿Ok? Entonces los dejo con este video. Gracias por haber estado. Espero les haya gustado. Y saludos a todos.